Ma, call me Extraño ese tótico, bebé, qué delicia, te sabe a beliz Antes del desayuno siempre hacíamos un rapidito morning Me pide siempre esta jordi Quiere barita con molly Padre María, mi amor, usted sabe Andamos casualiando en el rolli Te la echo adentro y no pregunto, I'm sorry Ma, ma, ma Lo guardo en la teta por si viene en la poli Qué rico se le marca a ese body Ese culo no le cabe en el choli Contigo no me hace falta un cori Tengo la 40 Si alguien me la toca, bebecita, don't worry Me tapa en su historia con el diablo de molly Pa' subir la nota a una pepa de molly Ey, shorty Ella anda en la pina, nadie me le para bola Nadie me la toca porque cargo mi pistola Amor de bandido, nos prendieron las varolas Como Salomón y Carola Y yo no sé, yo no entiendo por qué estaba sola Si siempre ha sido la que me enamora Yo no sé, yo no entendía por qué estaba sola Si tú ha sido la que me enamora Andamos capsuleando en el rolli Te le echo dentro y no te digo ni I'm sorry Ah, ah, ah Lo guardo en la teta por si llega en la poli Qué rico se le marca a ese body Ese culo no le cabe en el choli Contigo no me hace falta el cori De buena no hace falta na' Solo estoy yo en la Pajama Dándote chimbo toda la noche Y tú pidiendo mucho más Yo prefiero ese cuadro que estar en la soledad Y tú lo mismo me decías que ya te tenías harta, mami Quería meterte en lo desde hace rato Será verdad lo que dices de ti Que pa' jugar vos si te me fue intacta Y que él no demora sin venir Andamos capsuleando en el rolli Te le echo adentro y no pregunto I'm sorry Ay, María, mi amor, si ya No guardo en la teta por si llega en la poli Qué rico se le marca a ese body Ese culo no le cabe en el choli Contigo no me hace falta el cori Ha, ha Tienes infierno No guardo en el pulmón Y en el pulmón Tienes contigo no me hace falta el cori Lo más que te lo damo No, 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 no Gracias.